Eugenio Montejo Y como esta luz se van los nombres y las fechas Y queda un vacío que el deseo no llena Es entonces cuando Eugenio Montejo puede oírla rezar Como a un cuerpo vencido que susurra palabras Una plegaria que no conoce lengua ni credo Solo promesas Las cosas, si se quedan solas, se lamentan Como si fueran seres con memoria ¿No las oyes? También ellas piden afecto El calor de los cuerpos Ese ruido que hacen las letras